Música Hola, soy Ana G. Tude, vengo de Atenas y les invito a conectar a mi comunidad de San José. Hola, mi nombre es Aguileta Nieva. Antes en mi comunidad no había suficiente espacio, ahora gracias a Vicemunas y la metodología mía y conductora de paz nos ha enseñado a cuidarnos más de nuestra salud, hasta la pandemia y saber más de nuestros derechos de la niña. Adiós. Mi nombre es María. Tomábamos agua aquí del río, entonces aquí agua contaminada puede ser, va sucia, entonces no es limpia. Pero ahora con el proyecto de Visión Mundial que ha donado, se lo filtro, podemos decir que podemos beber mis hijos y toda mi familia agua limpia. Agua limpia, entonces purificada, somos purificadores de agua. Hola, mi nombre es Arminda, estoy participando en Escuela de Ternura con Visión Mundial, donde buscamos que nuestros hijos tengan una mejor crianza, donde no sean maltratados, donde no les digamos palabras malas, como por ejemplo tontos, que los niños se deprimen. Entonces buscamos que darles amor y ternura a nuestros hijos y ser unos mejores padres a los que fuimos criados nosotros. Hola, mi nombre es Sara C. Escobar, facilitadora de desarrollo del programa San Agustín. Como programa hemos tenido muchos logros, sin embargo también tenemos un gran desafío, que es la falta de herramientas tecnológicas y falta de internet para los niños. Como programa hemos trabajado las metodologías en la escuela articuladamente para darle una continuidad y los niños tengan una accesibilidad ante ellas. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, patrocinadores, por todo su apoyo. Muchas gracias, queridos patrocinadores.